¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, pues hoy es el Día de las Madres y estamos aquí en la plena celebración del Día de las Mami, celebrando en Estados Unidos. Y estoy aquí en casa de mi cuñada. Aquí están mis hermanas. ¡Hola! Mi hermana Liz y mi hermana Lucita. Y faltó una que no vino. ¡Hola, Ximena! ¿Qué le regalas a tu mamá? Unas... ¿Flores? Ajá, y dos plantas y yo le hice algo con la Ximena y dice, te quiero mucho y... ¡Wow! ¿Todo eso? ¡Qué suerte! Aquí fuimos a ver. Nos dio... Nos trajo un regalito a todas. ¡Qué regalito! Vamos a ver. Mira, esta es la playera que me dio mamá. ¡Oh, mamacita! ¡Qué bonita! Ahí es la mamacita de la virgencita. ¡Qué bonito detalle! ¡Es feliz, madre! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Cómo! ¿Cómo? ¡Feliz tarde de madre! Mira, eres tú y tu mami. Estamos en plena cocinada. Días de las Madres, mire su regalazo. ¡La verdad! ¡O nova la India yieved! ¡Carnita asada! Haremos una carnita asada. ¡Ándale pues! ¡Eh, eh, 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 eh! Aquí está más, aquí está más. ¿Te traigo más también? ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste el otro día? Me dijiste que Mario, ¿verdad? Es Ale, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tienes? Son tres. ¿Tres? Y Matías tiene dos. Él va a cumplir tres en agosto, creo. En agosto 18. Y ella cumplió tres. Y Julián. ¿Cuándo nos cumple en febrero? En febrero. ¿Cuándo nos cumple en febrero? Sí, iba a ser el día de hoy, pero no. ¿El rest? ¿El rest? No. Como que nomás quiero rosy. ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Y tú qué, güey? A ver qué. Ah, Jimena también. Hola, Jimena también. Jimena también, vente. Miren chicas, los que se están perdiendo, guapos, amables, bien educados, niñeros, les gustan los niños. ¿Quieres más? Ay, ahí tienes. ¿Quieres más? ¿Más qué? ¿Arroz o frijoles? Digo, frijoles no comiste. ¿Quieres frijolitos? Ya. ¿Frijolitos quieres? ¿Y más? ¿Más arroz? Cómete la carnita. No has comido carnita. No. ¿No te gusta? Tengo los mejores sobrinos. Sobrina. Aquí sí cuidan a la niña, le dan de comer. Pagada del día de madres, poder comer a gusto yo tranquila. Pagada del día de madres, poder comer a gusto yo tranquila. Pues me vine a darle de comer a Victoria y como traigo vestido me tuve que subir acá a la cama, pero está bien porque ya se está quedando dormida y yo con la cosa por si entra hasta aquí afuera tomándonos unas fotos porque dije ya casi se oscurece, hay que tomarnos unas fotos, me quiero tomar las fotos con mis niñas, pero las traía así sin suéter, nomás con el vestidito por la foto, pero ya cuando me subí, yo no siento frío, es que este vestido pues tiene manga larga y todo. Pero ahorita que me subí y me la puse aquí en el pecho, ya cuando me subí el vestido, que estoy calientita de adentro, ahí la sentí bien helada de sus bracitos, de sus yernitas, ojalá no le haga daño. Hola, hola, buen día, buenos días. Buenos días, aquí está Flejita despertando. Hoy es 10 de mayo, feliz día a todas, espero que se la hayan pasado muy bonito, ya sea el domingo, perdón, 9 de mayo acá en Estados Unidos, se celebra el Día de las Madres el domingo, no importa el día que caiga, pero en México, pues ya saben, el 10 de mayo, pero acá en mi familia el 10 de mayo, pues es el cumpleaños de mi marido, de mi esposo. Decía que hoy le voy a estar preparando un día como especial para él. Las niñas, hoy también son las 9, yo voy a, pues Amara está dormida, pero quiero comprar todos los ingredientes que necesito para cocinarle su platillo favorito, ya lo verán. Y hoy voy a hacer una receta diferente. Yo sé que su favorito es el de su mami, le encanta esa receta, pero siento que como yo trato de hacerla como su mamá, no me queda tan bueno, pues, o sea, no me queda igual. Entonces voy a hacer ahora otra receta, ya lo verán. Quédense hasta el final para que lo vean, ¿eh? Y si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, a presionar la campanita para que te anuncie YouTube cuando yo suba un nuevo video. Y pues también a darle like. Y si tienes algún comentario que hacerme, por favor, comenta, no te desanimes. O sea, anímate a comentar, a hacer comentarios. Gracias por el comercial. Ahora sí, a continuar. Gracias. 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 Coach Awesome. Thanks. Tego pies. Recupera años, tío papi. Recupera años, tío papi. Recupera años, tío papi. ¡Bravo! Gracias, mamá. Te gustó, Victoria. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, gracias. No, gracias, mamá. No, gracias. Hasta que llegue papi, ¿verdad? Andamos de cactus porque es el peño de papi. Mamá no tiene, pero ella escoge su ropa. Ella se cambió sola, ¿verdad? No me botas, no. Yo te iría para verte las botas. No me botas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¿Te veo en flor? ¡No, ya no sé! ¿Te ayudó? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vame! ¡Vame! Ya se volvió a cambiar la princesa hermosa. Ya se volvió a cambiar la princesa. Ya, ya, ya. ¿Cómo eres? ¡Eres hermosa! ¡Qué preciosa! Ya estamos comenzando a cocinarle la cena al Papi de Samara. Entonces, a ver, estamos aquí poniendo el cocino a dorar. Ya, después había pondido la fogoneta. Pero no les voy a grabar todo, porque imagínense. Sería un video de receta y sería larguísimo, pero, acá. Aquí está ya el cocino. Deli, 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 deli. No le podía hacer otra cosa. A él le encanta la cama en tu piel. Ya te lavaré el soso tomatillo. Ok, gracias por tu ayuda. Primera. Uno, dos, cuatro, cinco, cinco. Oh, así como tengo, así, tres, ocho, nueve y tres. ¡Ay, qué hermosa! Son tres tomatillos. Son tres tomatillos. Gracias. ¿Quieres agua? Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Rábano. Rábano. ¿Cómo? Rábano. Rábano. ¿Qué hiciste? Una cara, los ojos y la boca. Oh, me faltó una nariz. Ay, Samara tan curiosa. Qué bonita te quedó, currente, jugando con la comida, señorita. ¿Es para tu papi? ¿Tú qué quieres, mamá? Ah, ¿qué quieres? ¿Eso quieres? A ver, cántale otra vez. Le cumple años a mi papi. Le cumple años a mi papi. Bravo. Que le sople. Que le sople. Que le sople. Bravo. Ahora, un abrazo. Dile, ¿qué le vas a decir? Y ahora, la manguerita. Ok. Estas son... Mañanitas que cantar al rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, papi, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajariños cantan, la luna ya se metió. Canta, mi amor. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Bravo! ¿Te da un espejito que yo soy la más bonita? ¡No! Sí, tú eres la más hermosa. ¿No? No, la princesa. La bruja no es la más hermosa. Bueno, no importa. ¿Debería una princesa buena? No sería buena. Sí, las brujas son feas. Son las varas. Y nosotras nos despedimos. Feliz cumpleaños a mi papi. Sí, feliz cumpleaños a mi papi. 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 Y también de adelante. ¡Feliz día de la mami! ¡Muy chulada! Espero que se la hayan pasado muy bonito el Día de las Madres. Las mamás y las mamacitas y las todas. Nosotros la pasamos bien porque la pasamos con nuestra familia. El fin de semana pasado celebramos allá con mis suegros, con sus abuelitos de Samara porque ellos ya no iban a estar aquí. Salieron de viaje, entonces nos fuimos el fin de semana anterior al fin de semana de las madres. Y ya el domingo, Día de las mamás acá en Estados Unidos, pues ya la pasamos con mis hermanas. Fuimos a visitarlas. Y ya hoy lunes, que es el Día de las Madres en México, pues es el Día del cumpleaños de mi esposo. Los días de su papi. Entonces, pues les celebramos aquí en la casa. La próxima, si que les gustó, denle like. Denle like. Si les encantó, suscríbanse. No olviden la campanita de Dios. ¡Ah! No olviden esa campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Besitos, mamá. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.